Esta es la bendición de Dios para esta noche el servicio. Hemos sido muy bendecidos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y esta noche es mi primera vez que yo vi la vida diferente de Bogotá. Porque antes pienso que Bogotá es muy moderna y muy rica. Un poco rica que mi país, pero otro lado es un poco diferente y para mí es muy interesante y muy emocionada. ¿Emocionada? Sí, emocionante. Emocionante. Entonces, gracias por la experiencia. Para mí fue una experiencia feliz, pero también un poco triste. No sé, sí, como vosotros, pero estoy muy feliz de ser parte de esta tarde. Estoy muy impresionado por vosotros, el trabajo y vuestro corazón de amor. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.